Mi nombre es Álvaro Fernando Coatín Ortega, soy médico de la IPS de Huachucal y Colimba. Pues como todos sabemos, estamos atravesando por una situación de pandemia, de COVID-19, que no es nada ajeno a todos de nuestro conocimiento. Hemos analizado en nuestra IPS de Huachucal y Colimba que en estos dos meses en el que estamos y en el que viene son meses de alto riesgo, porque se van a dar los picos. Entonces hemos analizado que es pertinente que a nuestra institución solo acudan pacientes que tengan síntomas o que requieran atención prioritaria. Recalcarles que la atención prioritaria es principalmente pacientes que tengan dolores torácicos, que tengan dificultad para respirar, pacientes con diarrea que no mejoran en casa, a pesar del tratamiento, pacientes que tengan alteración del estado de conciencia. Si bien sabemos, en las instituciones de salud hay alto riesgo de tener infecciones por el COVID-19. Entonces hemos visto conjuntamente con la coordinación de aquí de nuestra IPS en reuniones y con los compañeros, colegas médicos, que es pertinente que no asistamos en aglomeraciones, porque eso coadyuva que haya más infecciones por el COVID-19. Entonces esa es la invitación de que nos cuidemos, de que utilicemos el tapabocas correctamente, que el lavado de manos se haga cada dos horas con jabón y utilizar el gel desinfectante. Eso disminuye, disminuye realmente bastante el riesgo de que tengamos una infección por el COVID-19. Esa es la cordial invitación que le estamos haciendo de parte de la IPS, de nuestra parte atentos a todas sus inquietudes. Ha estado basados en la resolución 521 del 2020, donde establece por los medios que se puede dar la atención y uno de ellos es la llamada telefónica. Entonces a través de estos medios le hacemos la invitación para que no asistamos a la IPS, sino que utilicemos estos medios para que sea atendido de manera oportuna y podamos darle solución a sus inquietudes o a sus enfermedades. Realmente agradecidos con todos ustedes y estamos atentos. Muchas gracias. Gracias.